A mi corazón, en el Espíritu de Dios, sobre mí y sobre mí. Muy buenas tardes, son las tres de la tarde con once minutos de hoy viernes veinticinco de febrero del año dos mil veintidós. Nos encontramos aquí desde el parque principal de Simijaca en el departamento de Cudinamarca. En donde en segundos estará iniciando la oración del Santo Rosario por la vida de la niñez no nacida. Y para decirle sí a la vida y no al aborto. Así que un saludo muy especial para todos los televidentes que a esta hora de la tarde se conectan. A todos los televidentes de Globomaso, un saludo muy pero muy especial para ustedes quienes nos ven a través de Facebook. A través o por medio del enlace Facebook.com slash Globomaso TV. Y también para todos quienes nos ven y nos oyen en Susa y en Simijaca a través del canal seis del sistema Hiperred Limitada. Un saludo muy especial para todos los medios de comunicación que están retransmitiendo esta señal. Para Sikuara, para Fiesta Simi y también para Producciones Simijaca que están retransmitiendo este momento. En donde los simijenses se unen hoy en el parque principal para orar con el Santo Rosario. Especialmente la feligresía católica quienes hoy le dicen no al aborto y sí a la vida. Recordemos que ya en segundos estará iniciando la oración del Santo Rosario. Y después del Santo Rosario estará la celebración eucarística. Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Les comentamos que el Rosario será presidido o será acompañado por Monseñor Jorge Leonardo Gómez Serna. Obispo emérito de Magangué, él es un sacerdote de la comunidad dominicana que actualmente reside ahí en el santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Y quien hoy nos acompaña en este momento. Las personas que quieran venir, pues bienvenidas sean. El rezo del Santo Rosario será aquí en el parque principal. Un saludo muy especial para ustedes. Ya en segundos estará iniciando la oración del Santo Rosario. Como ustedes se pueden dar cuenta, muchas personas se han unido el día de hoy con pañuelos, con bombas blancas, con alguna prenda de color blanco. Con el significado de decirle sí a la vida y no al aborto. Todo esto nace de la decisión de la Corte Constitucional de aprobar el aborto, de decir que ya deben despenalizar el aborto. Entonces, en muchas partes del país se han unido con diferentes formas de expresión. Y hoy en Simijaca, pues, la Felicresía Católica se ha querido unir a través de dos momentos. El rezo del Rosario y la celebración eucarística. Un saludo muy especial para nuestros televidentes que están siguiendo la señal a esta hora a través del Canal 6, en Susa y en Simijaca. Un saludo muy especial para todos nuestros susenses, para todos los simijenses que están viendo en estos momentos esta transmisión a través del Canal 6 del Sistema Hiperred Limitada. Y para quienes nos están viendo a través de Facebook, ustedes nos buscan como arroba globo más TV. Ahí ustedes encontrarán todo lo que estamos en estos momentos transmitiendo. También un saludo muy especial para los medios que están retransmitiendo la señal, para Psicuara y para Fiesta Civil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las personas poco a poco se han acercado aquí al Parque Principal, como ustedes se pueden dar cuenta, han traído o también han buscado las sillas, también ha prestado la parroquia para vivir ese momento de manera cómoda. Y recordemos que fue una iniciativa de varios feligreses católicos con el apoyo de la Alcaldía de Simijaca y también de la gestoría social, de su gestora social, la señora Teresa Suárez Rodríguez. Recordemos que esta celebración será presidida por Monseñor Leonardo Gómez Serna. Él es Fray Dominico, Fray Leonardo Gómez Serna, quien es obispo emérito de Magangué y quien forma parte del Santuario Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. De corazón a corazón, de corazón, yo te exalto misión. De corazón, de corazón, yo levanto adoración. De corazón, de corazón, de corazón, manifiesto mi amor. Buenas tardes, nos vamos invitando a los que puedan hacerse más cerca al lugar donde vamos a empezar a orar nuestro rosario por la vida de los no nacidos. Buenas tardes, nos vamos invitando a los que puedan hacerse más cerca al lugar donde vamos a empezar a orar nuestro rosario por la vida de los no nacidos. Gracias a ustedes que nos están viendo desde diferentes partes del país, nos gustaría saber desde qué parte nos están viendo, desde qué parte nos están escuchando. Y también, por supuesto, un saludo muy especial para todos los televidentes en el municipio de Susa, que nos ven a través del canal 6 del sistema Hiperred Limitada. Hola. 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 Sonido. Hola. Ok. El rosado y el azul en honor a los niños y niñas. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, hay varias banderitas en forma de corazón, de color azul y de color rosado, en honor como significado de un homenaje a todos los niños y las niñas que han muerto por causa del aborto. Y cada una de estas banderitas en forma de corazón tiene un mensaje muy especial que dice sí a la vida. Muy buenas tardes para todos. Les queremos pedir el favor que nos llenamos un poquito. Para iniciar, ya el monseñor va a iniciar nuestro santo rosario, entonces los que puedan estar de pie y puedan acompañarnos un poquito acá más cerca, les agradecemos. Sólido. Dos, sí. 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 Buenas tardes de nuevo, vamos a disponer nuestro corazón, nuestra vida misma, para ofrecer este santo rosario por la vida de los no nacidos, a aquellos hermanos nuestros que están vivos en el vientre de sus mamás, para que su vida, si es la voluntad de Dios, llegue a feliz término y los veamos nacer, para que la vida sea protegida desde la concepción hasta la muerte. Iniciemos con un canto. Como niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar, quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Gracias, Madre mía, por llevarme a Jesús, haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir mi corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 Madre. vamos entonces a dar comienzo a nuestro rosario en favor de la vida de los no nacidos tenemos como siempre la imagen de nuestra patrona que nos acompaña en la fachada del templo y también una imagen aquí en otra vocación de la Virgen María por medio de la Virgen María de su corazón inmaculado la Virgen María llama de amor le vamos a entregar este corazón este rosario nuestros sentimientos a su divino hijo por esta intención que ha tocado el corazón de todos los colombianos recientemente ante la despenalización del aborto que abre de algún modo el camino para que se conciba la vida como algo fácil de desechar en algunas personas y los bautizados hacemos lo que mismo Dios nos ha enseñado a hacer orar suplicarle a él este rosario se ofrece por esa intención contamos con la compañía de monseñor Leonardo Gómez que nos va a ayudar a a iniciar el rezo a nuestro santo rosario con nuestro párroco el padre Luis Beltrán y dispongamos el corazón para que nuestro señor nos acoja está también el señor alcalde acompañándonos la gestora social grupos de oración peligreses los corazones que quieren estar unidos los misioneros iniciemos con con gran negocios en el señor muy buenas tardes buenas tardes señor quiero agradecer al padre Luis Beltrán la doctora María Teresa Sánchez la invitación Suárez perdón la invitación que me han hecho para participar con ustedes en el rezo del santo rosario y en la celebración eucarística orando al señor para que respetemos la vida humana que comienza en el vientre de las madres saludo de corazón a los grupos de oración al señor al señor alcalde a toda la comunidad de Simijaca aquí presente es un signo bello el que ustedes dan hoy para implorar del señor por medio de María el respeto a la la vida humana les agradezco de verdad que me han invitado vengo desde Chiquinquirá el santuario nacional de la virgen del rosario y qué mejor que el rosario como instrumento de fe de amor de oración para unir la familia para unir la familia y mantenerla siempre disponible para la vida para respetar la vida humana con estos sentimientos vamos entonces a iniciar decimos todos reina celestial reina celestial con este rosario con este rosario con este rosario enlazamos a todos los pecadores enlazamos a todos los pecadores en todas las naciones a tu inmaculado corazón en todas las naciones a tu inmaculado corazón nos hacemos la señal de la cruz por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre de misericordia durante este tiempo de crisis mundial permite que todas las almas encuentren su paz y seguridad en tu divina voluntad en tu divina voluntad otorga a cada alma la gracia para entender que tu voluntad es el amor santo en el momento presente Padre de misericordia ilumina cada conciencia para que vea las formas en que no está viviendo en tu voluntad concede al mundo la gracia para cambiar y tiempo para hacerlo Amén 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 Y de aquí al venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Y la crucecita entre cada una de las casitas es una cruz roja que representa el dolor por cada vez que se elimina la vida de un niño en el vientre materno. Oramos entonces los misterios dolorosos. En cada uno de los misterios, el que dirige el misterio, encabeza la primera parte, tanto del Padre Nuestro como del Ave María, ya que las tres primeras Ave Marías también se usan para pedir la intercesión de la Virgen María y suplicar las virtudes. Oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos sudando gotas de sangre. En este misterio, pedimos perdón a Dios por el pecado de Colombia. Al permitir que los inocentes sean asesinados en el vientre materno. Dios no hizo la muerte, ni se goza en la pérdida de los vivientes. El quinto mandamiento de Dios es formal, no matarás. La vida al mismo tiempo que un don es una responsabilidad y recibida como un talento, hay que hacerla fructificar. La vida humana debe ser protegida y favorecida desde su comienzo. Es un homicidio anticipado el impedir el nacimiento porque es ya un hombre aquel que está en camino de serlo. El respeto a la vida humana no es algo que se impone a los cristianos solamente. Basta la razón para exigirlo, basándose en análisis de lo que es y debe ser una persona. Constituido por una naturaleza racional, el hombre es un sujeto personal, capaz de reflexionar por sí mismo, de decidir acerca de sus actos y por tanto de su propio destino. Es libre, por consiguiente es dueño de sí mismo, o mejor, puesto que se realiza en el tiempo, tiene capacidad para hacerlo. Esa es su tarea. Creada inmediatamente por Dios, su alma es espiritual y por ende inmortal. Está abierto a Dios y solamente en él encontrará su realización completa. La vida, desde su concepción, debe ser salvaguardada con el máximo cuidado. El aborto y el infanticidio son crímenes abominables. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras defensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Danos de que estraiga tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la aumentes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen Purísima durante el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames, nuestras almas para que las salves y nuestras necesidades para que las remedies. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, protege y salva a los no nacidos. Alabado sea Jesús. Amén. Divina infancia de Jesús, a medida que rezamos este rosario, nosotros te pedimos remover del corazón del mundo la decisión de cometer el pecado del aborto. Amén. Quita el velo del engaño que Satanás ha colocado sobre los corazones, representando la promiscuidad como libertad. Y da a conocer que este pecado esclaviza, coloca sobre el corazón del mundo un renovado respeto por la vida en el momento de la concepción. Amén. 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 Hacemos este misterio para reparar por el dolor causado a Dios al asesinar a sus hijos más pequeños por medio de labor. El primer derecho de una persona humana es su vida. Ella tiene otros bienes y algunos de ellos son más preciosos, pero aquel es el fundamental, condición para todos los demás. Por esto debe ser protegido más que ningún otro. No pertenece a la sociedad ni a la autoridad pública, sea cual fuere su forma, reconocer este derecho a uno y no reconocerlo a otros. Toda discriminación es inigua. Ya se funde sobre la raza, ya sobre el sexo, el color o la religión. No es el reconocimiento por parte de otros lo que constituye este derecho. Es algo anterior, exige ser reconocido y es absolutamente injusto rechazarlo. Debe quedar bien claro que un cristiano no puede jamás aceptar una ley inmoral en sí misma. Tal es el caso de la ley que admite en principio la aprobación del aborto. Un cristiano no puede ni participar en una campaña de opinión en favor de semejante ley, ni darle su voto, ni colaborar en su aplicación. La vida de todo ser humano debe ser respetada de modo absoluto, desde el momento mismo de la concepción. Porque el hombre es la única criatura en la tierra que Dios ha querido por sí misma. Y el alma espiritual de cada hombre es inmediatamente creada por Dios. Todo su ser lleva grabada la imagen del Creador. La vida humana es sagrada porque su inicio comporta la acción Creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador. Solo Dios es Señor de la vida, desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónamos nuestras asistencias, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación y hidro del mal. Dios te salve María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del Padre. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la aumentes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios, Hija, Virgen Purísima durante el Padre. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la enclames, nuestras almas para que la salves, y nuestras necesidades para que la remeles. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, con los siglos de los siglos. Amén. Jesús protege y salva a los no nacidos. Alabado sea Jesús. Amén. Divina infancia de Jesús, a medida que rezamos este rosario, nosotros te pedimos remover del corazón del mundo la decisión de cometer el pecado del aborto. Quita el pelo del engaño que Satanás ha colocado sobre los corazones, representando la promiscuidad como libertad, y da a conocer que este pecado esclaviza. Coloca sobre el corazón del mundo un renovado respeto por la vida, en el momento de la concepción. Amén. Amén. Cuántas veces, siendo un niño, te recé, con mis besos te decía que te amaba, poco a poco, con el tiempo, alejándome de ti, por caminos que se alejan, me perdí, por caminos que se alejan, me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender, que la madre no se cansa de esperar, que la madre no se cansa de esperar. Al regreso me sentía, que la madre no se cansa de esperar, que la madre no se cansa de esperar, que la madre no se cansa de esperar. Al regreso me sentías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas, que la madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuantas cosas dije ante tu altar Y a través de él puedo comprender que de la madre no se cansa de esperar Que de la madre no se cansa de esperar Tercer misterio doloroso La corona de espinas que impusieron a nuestro Señor Jesucristo sobre sus delicadas sienes Al contemplar este misterio suplicamos perdón y misericordia Sobre todos los que han sido cómplices en este crimen atroz del aborto La vida del ser humano es al mismo tiempo corporal y espiritual Debido a esta unión, el cuerpo humano no puede ser reducido a un complejo de tejidos, órganos y funciones Ni puede ser valorado con la misma medida que el cuerpo de los animales Desde el momento en que el óvulo es fecundado, se inaugura una nueva vida Que no es la del padre ni la de la madre Sino la de un nuevo ser humano que se desarrolla por sí mismo Jamás llegará a ser humano si no lo ha sido desde entonces Con la fecundación inicia la aventura de una vida humana Cuyas principales capacidades requieren un tiempo para desarrollarse y poder actuar Una madre debe ser verdaderamente una protectora de la vida En el vientre materno es donde comienza la historia de todo ser humano Se puede decir que estábamos en nuestra madre Pero sin confundirnos con ella Necesitados de su cuerpo y de su amor Pero plenamente autónomos en nuestra identidad personal Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo No nos oye nuestro pan de cabería Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la desviación Y le líbranos del mal Amén Dios te salve María Santísima Hija de Dios Padre Virgen purísima Antes del parto En tus manos encomendamos nuestra fe Para que la aumentes Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Dios te salve María Santísima Madre de Dios Hijo Virgen purísima durante el parto En tus manos encomendamos nuestra esperanza Para que la alientes Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Esposa de Dios Espíritu Santo Virgen purísima después del parto En tus manos encomendamos nuestra caridad Para que la inflames Nuestras almas para que las salves Y nuestras necesidades para que las remedies Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Toda la gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús Protege y salva a los no nacidos Alabado sea Jesús Amén Divina infancia de Jesús A medida que rezamos este rosario Nosotros te pedimos Remover del corazón del mundo La decisión de cometer el pecado del aborto Amén 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 Que ruegues por mí, que ruegues por mí, a nuestro Señor, te vengo a pedir, te vengo a pedir, por tu intercesión, amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón. Amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón, yo quiero crecer, yo quiero crecer, en fe y oración, yo quiero vivir, yo quiero vivir, la vida de Dios. Te vengo a pedir, te vengo a pedir, por tu intercesión, amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón. Amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón. Amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón. Amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón. En este misterio oramos por las madres gestantes, para que encuentren la fuerza de defender la vida de sus hijos ante toda adversidad. La persona que más comunicación tiene con el ser humano es la mujer, y aún más cuando es madre. Además de los nueve meses de gestación, se complementa con el crecimiento y cercanía de cada ser. Hay lazo espiritual sensible que los une. De ahí que se diga que la mujer es formadora del hombre. Es que toda mujer es madre, ya sea dando vida orgánica o espiritualmente, amando y proyectando el bien, el amor, la ternura y el consuelo que cada ser humano necesita. Desde el siglo I, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado. Permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. Los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados por parte de la sociedad civil y de la autoridad política. Estos derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos ni a los padres y tampoco son una concesión de la sociedad o del Estado. Pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la persona en virtud del acto creador que la ha originado. Entre esos derechos fundamentales es preciso recordar a este propósito, el derecho de todo ser humano a la vida y a la integridad física, desde la concepción hasta la muerte. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan y cada día, perdona nuestras presencias, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, virgen purísima antes del parto, en tus manos encomendamos nuestra fe para que la aumentes. llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, madre de Dios Hijo, purísima, virgen durante el parto, en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, virgen purísima después del parto, en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames, nuestras almas para que las salves, y nuestras necesidades para que las remedies. Llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, amén, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, amén, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, amén, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, en el siglo de los siglos, amén. Oramos todos, Jesús protege y salva a los no nacidos, alabado sea Jesús, amén. Divina infancia de Jesús, a medida que rezamos este rosario, nosotros te pedimos remover del corazón del mundo la decisión de cometer el pecado del aborto. Amén, quita el velo del engaño que Satanás ha colocado sobre los corazones, presentando la promiscuidad como libertad, y da a conocer que este pecado esclaviza, coloca sobre el corazón del mundo un renovado respeto por la vida, en el momento de la concepción, amén. 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 de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la ley. Cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano, y particularmente de quien es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de derecho. El respeto y la protección que se han de garantizar desde su misma concepción a quien debe nacer, exige que la ley prevea sanciones penales apropiadas para toda deliberada violación de sus derechos. Puesto que debe ser tratado como una persona desde la concepción, el embrión deberá ser defendido en su integridad, cuidado y atendido unicamente en la medida de lo posible, con todo otro ser humano. El diagnóstico prenatal es normalmente lícito, si respeta la vida e integridad del embrión y del feto humano y se orienta hacia su protección o hacia su corazón. Pero se opondrá agavemente a la ley moral cuando contempla la posibilidad, dependiendo de sus resultados, de provocar un aborto. Un diagnóstico que atestigua la existencia de una malformación o de una enfermedad perentaria no debe equivaler a una sentencia de muerte. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos las ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tensión y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima, antes del parto, en tus manos encomendamos nuestra fe para que la aumente y en aire de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios Padre, Virgen Purísima, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen Purísima, durante el parto, en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes y en aire de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios Padre, Virgen Purísima, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen Purísima, después del parto, en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames, nuestras almas para que la salves y nuestras necesidades para que las remedies y en aire de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios Padre, Virgen Purísima, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios Padre, Virgen Purísima, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios Padre, Virgen Purísima, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios Padre, Virgen Purísima, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios Padre, Virgen Purísima, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios Padre, Virgen Purísima, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios Padre, Virgen Purísima, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios Padre, Virgen Purísima, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como y a los principios de hoy y siempre, con los siglos de los siglos. Amén. Y decimos todos, Jesús protege y salva a los no nacidos, al amado sea Jesús. Amén. Divina infancia de Jesús, a medida que rezamos este rosario, nosotros te pedimos remover del corazón del mundo la decisión de cometer el pecado del amor. Amén. Vista el dedo del engaño que Satanás ha colocado sobre los corazones, representando la promiscuidad con libertad y a conocer qué es de cada esclavismo. Coloca sobre el corazón del mundo un renovado respeto por la vida en el momento de la concepción. Amén. Amén. ¿Cantamos? Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido Que ni me hizo ni me acuerdo De llevarte rosas rojas al alma Es verdad que tu nombre no lo digo desde niño Pero ahora yo necesito Que me ayudes y que olvides lo que sí Ave María Escúchame Ave María Ave María Sabes que yo te quiero Que no te olvido Que no te olvido Que no te olvido Ave María Ave María Escúchame Ave María Ave María Te pido Que no te olvido Que no te olvido Te acordarás Recordarás Aquellos días Que yo estaba Que yo estaba De rodillas Ave María Ave María Ave María Escúchame Escúchame Ave María Ave María Ave María Ave María Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Ave María 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 Suspiramos, quimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Vea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos, misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. Amén. Pues eres de los pecadores el consuelo y la alegría. Oh, Madre, clemente, quiera escuchar nuestros clamores. Dios, Padre de misericordia, tu Hijo Jesucristo nos mereció con su vida, muerte y resurrección, el premio de la vida eterna. Concedenos, te rogamos, que contemplando con María los misterios del Santo Rosario, y imitemos los ejemplos que contienen, y obtengamos la recompensa que prometen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invitamos, entonces, de una manera especial, a la Eucaristía, a apreciar Monseñor Leonardo. Entonces, los invitamos a todos para que vayamos entrando al templo, y ya inmediatamente comenzamos la celebración de la Santa Eucaristía, para que quede este ofrecimiento totalmente entregado en las manos de Dios y de la Virgen María. Son las 4 de la tarde con 25 minutos, entonces, los invitamos para que ustedes sigan conectados con nosotros. Recuerden que, pues, a continuación sigue la celebración eucarística presidida por Monseñor Leonardo Gómez Erna, obispo emérito de Magangué, y quien se encuentra en la ciudad de Chiquinquirá, en el Santuario Mariano de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Ustedes sigan conectados, recuerden que pueden seguir esa transmisión a través del canal 6, y también a través de Facebook. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, los que están ahí conectados, también en el municipio de Susa, en el departamento de Cundinamarca. Bienvenidas y bienvenidos. También un saludo muy especial para todos los televidentes de Sicuara, que estuvieron muy pendientes, también de fiestas, y un saludo muy especial para ustedes. Gracias. 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 Gracias.